Los emprendedores resulta que estaban mal vistas por la sociedad en España pero como yo tenía una ignorancia del tema por ejemplo yo creía que tener éxito era una gran cosa y que te vayas súper bien en una gran cosa y que a tu empresa le vayan fenomenal es una gran cosa y que a tus empleados le vayan fenomenal es una gran cosa y que todas esas cosas eran una gran cosa me encontré con una cultura que era una cultura que no celebraba el emprendurismo digamos que no celebraba una cultura que le cuesta la distinción es como que uno tiene que pedir perdón por tener éxito uno tiene que pedir perdón porque le vaya bien y al final cuando te va bien resulta que hay obstáculos por ejemplo cuando nosotros hicimos ya.com y repartimos acciones entre los empleados y vendimos ya.com y los empleados se ganaron 70 millones de euros en un grupo de empleados no sé de 30 empleados o 40 empleados fue muy interesante la psicología del éxito de estos empleados nuestros que por sus stock options terminaron teniendo mucho éxito primero estaba el tema de ahora para qué vas a trabajar como ahora que te forraste pero como diciendo pero uno para que uno trabaja para vivir o vive para trabajar como son las cosas los mismos empleados en la misma situación dada en Estados Unidos se crea un ecosistema un ecosistema de ex fundadores cuando uno ve por ejemplo las empresas que se hacen en Estados Unidos la gente apenas recibe ese dinero de los stock options se va y se hace su propia empresa toma otros es como un sistema por el cual los fundadores de una empresa van repartiendo con los que vienen después que van repartiendo con los que vienen después que van repartiendo con los que vienen después y se crea un ecosistema del éxito que eso es lo que es Silicon Valley un ecosistema en el que apenas a alguien le va bien y cuando les va mal enorme tolerancia al fracaso enorme tolerancia al fracaso es decir lo que la gran diferencia es que es el estigma que se atribuye y esto no es una cosa ni de aquí ni del País Bajo ni de España esto es muy europeo que es un estigma una mala el fracaso es como como que está mal visto y en ese sentido en Estados Unidos el fracaso es más como bueno lo digo yo concretamente yo prefiero ampliar un empleado que trató de hacer alguna empresa y fracasó que uno que nunca hizo ninguna empresa no sé porque el que fracasó habrá aprendido mucho no es como el fracaso es igual una digamos una persona que fracasó está más cerca del éxito en mi manera de verlo que una que nunca probó y ese ese es un tema que distingue mucho la cultura del éxito que es que la cultura del éxito está inexorablemente asociada con la cultura del fracaso y no se habla mucho de la cultura del fracaso pero la cultura saber vivir un fracaso es una parte indispensable de poder montar una empresa con éxito y lo que se trata mucho en Estados Unidos es el tema de sobrellevar los fracasos como algo menor como una cosa de camino a éxito y yo personalmente lo veo muy así cuando yo miro para atrás y veo las empresas que hice cuando yo miro si yo recuerdo mis épocas de Jastel lo único que recuerdo era problemas todos los días parecía todos los días un fracaso y en más hubo momentos que casi fue un fracaso es decir ahora estos años las cosas son mucho más fáciles Telefónica da las líneas todas las cosas pero en esa época no nos daban las líneas no funcionaba es decir las empresas son como una inclusive las más empresas más exitosas son una gran colección de fracasos y eso es una cosa que no tiene muy clara mucha gente que no está en el mundo de la empresa y voy a dar ejemplos concretos por ejemplo veamos una empresa como Microsoft y otra como Google empecemos por Google Google es una especie de máquina de hacer productos que fracasan y eso no lo tiene claro la gente casi todo el dinero que gana Google lo gana por un solo producto y es AdSense es Search con AdSense todo lo que gana Google lo gana con eso y todo lo demás casi no le da dinero pierde bueno ahora empezaron a ganar un poco con YouTube ahora YouTube factura tipo 4 mil millones de dólares pero YouTube durante mucho tiempo les dio pérdidas los mapas durante mucho tiempo es decir la capacidad de aguante que tiene Google Google se parece mucho más a una universidad que una empresa en el sentido de que Google es una serie de personas que lanzan productos como es la universidad una serie de proyectos de investigación la mayoría que no llevan a nada hasta que sale un producto estrella o un descubrimiento ¿no? es decir Google es una búsqueda de descubrimiento o pensemos en Microsoft Microsoft más o menos hizo Windows hizo Office y no sé qué más que le fue bien todos los otros productos ni la Xbox le da dinero a Microsoft ¿ok? pero eso demuestra que hasta las empresas no la tienen que pegar con todo no tienen que acertar con todo con que acierten con un producto pueden probar un montón de cosas más nosotros ahora que la pegamos en fond con los productos que tenemos la fonera y las foneras en manos de los operadores ahora esta oficina que tenemos aquí a 200 metros es una oficina para probar cosas nuevas de las cuales la mayoría no va a funcionar pero alguna quizás espero que va a funcionar y vamos a sacar cosas adelante ahora tenemos dos ideas nuevas que nos gustan mucho y las estamos desarrollando pero quiero decir que la gente que no está en la empresa dicen ah ese es un rico le fue muy bien o no sé qué pero no se dan cuenta la agonía que implica no estoy hablando de los que heredan por supuesto y todo eso sino la gente que ha hecho su dinero la agonía la cantidad de fracasos la constante cantidad de fracasos entonces sin una gran tolerancia si Google no tuviera la tolerancia al fracaso que tiene si Microsoft no tuviera la tolerancia al fracaso que tiene o por ejemplo Apple uno cree que Apple es una empresa que tiene un montón de productos bueno resulta que cuando uno estudia los analistas de mercado y ve el valor que tiene Apple que vale más o menos unos 450 mil millones de dólares ahora y es una de las empresas más valiosas del mundo y acaba de tener 42 mil millones de dólares de beneficios el 80% de todo el dinero que gana Apple viene de un solo producto que es iOS y las ramificaciones de iOS que es el iPhone el iPad básicamente el iPhone y el iPad la Mac ya no es nada para Apple si mañana la Apple si Apple perdiera la Mac ya no sería nada ¿ok? pero ¿cuál es el genio de la transformación? es que cuando Steve Jobs volvió a Apple solo tenían la Mac y llegaron a tener tanto éxito no es que la Mac es un fracaso es que la Mac no es nada ahora por lo grande que es iOS pero hoy en día Apple el 80% del valor de Apple es iOS ellos podrían cerrar todos los otros productos que tienen el Apple TV las Macs todos los productos y tendrían el 80% de su valor pero nunca deberían hacer eso porque son los productos los productos que los productos que luchan los productos que fracasan los productos que se la juegan les enseñan más cosas a Apple a veces que los productos que van muy bien y eso también tiene mucho que ver con la cultura del fracaso es decir no es fracaso es llamémoslo aprendizaje a mí un día me dijeron pero y tú cuando pierdes dinero ¿cómo te sientes? y yo le digo mira yo es así o gano o aprendo ok es decir no es que o gano o pierdo es decir perder no es solo perder y ese es un concepto muy diferente es una tolerancia al riesgo lo que diferencia Estados Unidos de Europa es una gran tolerancia al riesgo ahora digamos las cosas que van mal en Estados Unidos porque nosotros tenemos oficinas ahí aquí yo me estoy pasando la vida de aquí a ahí ¿cuáles son las cosas que Europa gestiona muchísimo mejor? bueno Estados Unidos es muy bueno para educar a la élite de la élite de la élite pero las mejores universidades norteamericanas por ejemplo mi hija mayor que fue a Colombia cada año entra a Colombia mil doscientas personas mil doscientas personas uno puede decir que una universidad en un país de trescientos setenta millones de personas que acepta mil doscientas le va a cambiar la vida a Estados Unidos en Europa lo bueno de muchas cosas en Europa es que Estados Unidos apunta a los extremos y tiene los extremos tiene digamos Europa tiene los pobres más ricos del mundo digámoslo así uno dice bueno si uno pero uno dice bueno pero en Europa la gente está muy mal sí pero si quieres ver cuando está mal 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 vete a caminar por las calles de San Francisco y vas a ver cómo está la gente que está mal y la cantidad de miseria que se ve por las calles de San Francisco uno dice pero esto es Apple Google están aquí al lado esta es la sociedad más rica del mundo no sé si está Alex si vino aquí con nosotros pero estábamos con un colega de FON la semana pasada ahí está Alex y el comentario de Alex fue no me puedo creer la miseria que hay en San Francisco ¿no? porque Estados Unidos tiene los más ricos y los más pobres los más educados y los menos educados Estados Unidos es como que tiene los extremos y Europa tiene el medio pero el medio también es muy bueno para muchas empresas por ejemplo cuando nosotros hicimos Jastel Jastel es una empresa que inclusive dentro de la crisis que está España está creciendo y creciendo y le va muy bien ¿pero por qué? porque Jastel vende un producto que es internet principalmente que hace falta una cierta educación para querer tener internet está bien mucha gente quiere internet pero hay que tener y hace falta una mínima distribución del ingreso por ejemplo nosotros operamos en países en FON como Brasil y Brasil estará mejorando mucho pero hay un montón de gente que nunca podría ser fonero en Brasil nunca podría tener FON porque no tienen ni zapatillas no hablemos de tener una conexión a internet y todavía hay 70 millones de personas en Brasil que viven en una condición absolutamente miserable ¿ok? y no hablemos de los 800 millones de personas que todavía hay en China que viven en una condición increíble miserable de los 700 millones de personas que viven en África que tienen una condición pero también hay 60 millones de personas en Estados Unidos que no tienen no pueden ir al médico que no tienen seguro médico el tema del seguro médico afecta a las empresas cuando uno hace una empresa en Estados Unidos un startup tiene que pensar ¿le doy seguro médico o no le doy seguro médico? está bien en España te machacan con las cargas sociales pero por otro lado es verdad que uno no tiene que ir a comprar seguro médico a los empleados porque la gente más o menos está contenta con la sanidad en Estados Unidos cuesta unos 900 dólares por empleado si uno les da seguro médico por mes y si no les da también uno se siente muy mal como emprendedor y si te pasa si le pasa algo y yo no le di seguro médico ya el tema de detenernos que el emprendedor para mí como emprendedor es una opción bueno al final nosotros le damos seguro médico a nuestros empleados en Estados Unidos pero quiero decir que es una opción agornizante que los emprendedores tienen en Estados Unidos el tema de la medicina es un tema terriblemente mal manejado en Estados Unidos y que le saca el 17% del producto bruto a Estados Unidos otro tema